Hola, en este vídeo voy a explicar cómo implementar un control cinemático para seguir trayectorias con un robot manipulador serie en copielesim usando el plugin SIM-IK. Los objetivos de esta presentación son la implementación de un control cinemático para el efector final, de forma que siga una trayectoria que definiremos nosotros. Para ello haremos primero un breve repaso de los conceptos teóricos asociados al control cinemático. Después veremos cómo crear una trayectoria a partir de un camino que nos permitirá obtener la posición y orientación de un sistema de referencia a seguir. Y después veremos una serie de funciones auxiliares para el cálculo del error entre la orientación de referencia y el efecto final. También haremos un breve repaso de las funciones y variables que necesitamos para poder calcular la cinemática directa y diferencial usando el plugin SIM-IK. Y por último veremos cómo implementar el control cinemático una vez ya tenemos todos estos pasos previos completados. Mostraremos un ejemplo de cómo funciona. A modo de repaso para implementar un control cinemático debemos de calcular varios términos que requieren de cálculos que hemos estado viendo cómo obtenerlos en vídeos anteriores. Pues por ejemplo como el generador de trayectorias. En este caso lo implementaremos a partir de un camino de copeles SIM con una geometría prefijada y que evaluaremos en cada uno de los instantes de tiempo. Este generador devolverá la posición y orientación de referencia y las velocidades de referencia también. La posición y orientación de referencia serán comparadas con la posición y orientación del efecto final usando la cinemática que se obtendrá con la cinemática directa del robot. Lo que nos permitirá calcular al final un error que multiplicado por una cierta ganancia y sumándole la velocidad de referencia a modo de prealimentación nos permitirá obtener una velocidad de control del efecto final. Esta velocidad se traduce a velocidades de referencia de las articulaciones usando precisamente la cinemática diferencial, es decir, la pseudo inversa de la Jacobina del robot. Y que estas velocidades serán integradas en el tiempo para obtener una posición de referencia. Al tratarse una simulación totalmente cinemática asumiremos que estas posiciones de referencia se alcanzan de forma instantánea, ya que no deseamos que aparezcan dinámicas indeseadas, ya que no son el propósito de esta presentación. Para poder implementar un control cinemático necesitamos una referencia a seguir. Aquí propongo crear un camino a partir de las utilidades que ofrece Copilesim. Es tan sencillo como ir al menú add, después path y dentro de path seleccionar un camino por ejemplo del tipo cerrado. Una vez creado el camino debemos de posicionarlo adecuadamente para que todos los puntos del mismo sean alcanzables por el robot. Aquí he seleccionado las opciones en las que el eje x apunta en la dirección del camino y el eje x, el z apunta hacia arriba. Obviamente los puntos de control del camino pueden modificarse según convenga para vuestra aplicación. Dentro de la función syscall init crearemos un dummy que representará el objetivo a seguir y que será un punto de la trayectoria. Para obtener una postura del camino debemos hacer uso de de un conjunto de funciones de la API de Copilesim que nos permitirán obtener una tabla con todas las posiciones y orientaciones del camino así como sus longitudes parciales. Las variables velocity y post along path nos permitirán determinar qué punto del camino queremos evaluar y con qué velocidad se moverá para convertir el camino en una trayectoria de forma que podamos evaluarlo conforme el tiempo de la simulación avanza. He creado una función auxiliar que nos permitirá obtener una postura de la trayectoria. La función obtiene una posición y orientación interpolada del camino según lo que valga la variable post along path y que ha de estar siempre definida entre 0 y 1. Después posiciona el objeto target dummy según la posición y orientación obtenida y construye el vector de posiciones y orientaciones de referencia que será devuelto como argumento de salida. Se trata de un vector con siete elementos, tres correspondientes a la posición y cuatro a la orientación que está expresada en cuaternios. Por otro lado también obtiene la velocidad lineal y angular del movimiento de target dummy llamando en este caso a la función getObjectVelocity y esto lo veremos a continuación ahora. Esta función devuelve un vector con la velocidad lineal y angular de los ángulos de Euler de un cierto objeto de la escena de Coppilesi. Esta función es de utilidad para el cálculo del término de prealimentación del control del controlador cinemático ya que necesitamos conocer la velocidad de referencia. Como se puede apreciar esta función obtiene la velocidad lineal linear bell y angular en ang bell y en concreto la velocidad angular está definida con respecto a los ejes de giro del objeto. Lo que define, es decir, lo que devuelve la función getObjectVelocity son las velocidades de los ejes de giro del objeto. Sin embargo, necesitamos la velocidad con respecto a los ángulos de Euler y entonces para eso hemos implementado una transformación que es la matriz T que es la que nos permite transformar entre unas velocidades u otras. ¿De acuerdo? Esta es la matriz que podéis ver ahí a continuación y que también fue mencionada en su momento cuando se estuvo hablando de la matriz de la matriz jacobiana de cómo calcular la matriz jacobiana analítica de un robot. Por otro lado, para el cálculo del error debemos restar dos señales, una con las referencias de posición y orientación y otra con la posición y orientación del efector final. Restar posiciones no representa ningún problema por estar definidas en el espacio R3, pero restar orientaciones en 3D debe hacerse adecuadamente, de lo contrario aparecerán discontinuidades si usamos por ejemplo la representación de Euler. Pues en este sentido, la forma correcta de hacerlo es usar una representación de cuaternios. La diferencia entre cuaternios es una operación bien conocida y que se obtiene a partir de la multiplicación del primer cuaternio que queremos restar con el conjugado del segundo cuaternio, el que queremos restar. El resultado de esta operación representa un vector y un ángulo de giro que debemos aplicar para alcanzar Q2 desde Q1. Para expresar el error de la orientación entre la referencia y el efecto final en ángulos de Euler debemos hacer uso de la función anterior y posteriormente convertir el resultado en tres ángulos de Euler, que representará justamente la rotación necesaria para ir desde una orientación a otra. Con este propósito he implementado también la función quadtoeul que devuelve un vector con los ángulos de Euler a partir de un cuaternion. Aquí he asumido que los ángulos de Euler usan la representación x y z de Euler, en realidad Tate-Briant, que es la que usa copelesim en sus funciones. En el caso de que el ángulo de beta sea pi medios, se produce lo que conocemos como el bloqueo de cardan, lo que implica que los ángulos alfa y gamma de forma combinada representan en realidad un único giro. Aquí he asumido en este caso que alfa es cero y el giro se devuelve en el ángulo gamma. Para el cálculo de la cinemática directa y diferencial del robot debemos de configurar adecuadamente la escena de copelesim. Esto es algo que ya hemos visto también en vídeos anteriores y que he explicado cómo configurar el plugin simica para el cálculo de la cinemática. Aquí simplemente repaso el nombre de las variables que he definido como resultado de cada una de las etapas que tenemos que implementar. Por ejemplo, la variable IkaEmb contiene el manejador del entorno Ika, mientras que las variables IkaBase, IkaTip, IkaTarget son los manejadores de los dummies Ika que necesitaremos para definir la base, la punta y el objetivo del problema cinemático. La variable IkaJoint contiene una tabla con los manejadores de las articulaciones Ika que se genera a partir, o que normalmente generaremos a partir de una tabla con los manejadores de las articulaciones que tiene la escena de copelesim. La variable IkaGroupUndumped define una tarea del tipo PAUSE, en este caso, necesaria para poder calcular la jacobina del robot. Por otro lado, disponemos también de un conjunto de funciones auxiliares que también hemos ido explicando en vídeos anteriores como son el cálculo o las funciones para el cálculo de la cinemática directa del robot, con la función IkaDH o también la función GetAN, que nos permitirá obtener, por ejemplo, la transformación del efecto final, o también para el cálculo de la cinemática diferencial con la función GetJacob, que nos devolverá la jacobiana del robot. Bien, el control cinemático requiere del cálculo de la sedo inversa de la matriz jacobiana. En el código que muestro aquí incluye la forma de poder calcular dicha sedo inversa. Un código similar lo expliqué al introducir la librería matrix que incorpora Copelesim para el cálculo matricial en Lua. Aquí he hecho una pequeña modificación en el código que tenéis en la parte de la derecha para que el cálculo sea un poco menos sensible a los valores de la tolerancia. A cambio debe calcular un bucle en el que debe automáticamente ajustar el valor de regularización lambda, ¿vale? Para que no genere problemas en las confesiones singulares. En mi opinión, podéis probar cualquiera de las dos opciones a ver cuál es la que más os convence, ya que los resultados no deberían de diferir demasiado. Bien, pues ahora ya disponemos de todos los elementos necesarios para el cálculo del control cinemático. El código que os muestro aquí debe implementarse dentro de la función SisCallActuation, ya que en cada paso de simulación la función, o debemos de llamar a la función GetPathPause, que devolverá una postura diferente a seguir y esto debe hacerlo conforme el tiempo de la simulación avanza. A partir de la posición y orientación del efecto final, obtendremos un vector de error entre la referencia y el efecto final. Este error se calcula usando la función QuadDiff, para calcular la diferencia angular en 3D usando la representación en quaternios. Si hacéis esto directamente con los ángulos de doble, tendréis problemas de discontinuidad en los ángulos, como ya os he comentado. Una vez calculado dicho este error, debemos de calcular la Jacobina del robot y obtener la parte correspondiente a la tarea. Esto se hace a partir de la variable TaskDim, que toma el valor 6 para tareas en las que queremos hacer un seguimiento de posturas. Mientras que en otras tareas, esta variable podría tomar, por ejemplo, los valores 5 o 3, si quisiéramos, por ejemplo, resolver un problema cinemático con menos restricciones, cogiendo o escogiendo las cinco o las tres primeras filas de la matriz jalkoviana. Bien, para finalizar el código, calcula la velocidad de las articulaciones e incrementa el vector Q que contiene la configuración actual del robot, según dicha velocidad. Por último, en las últimas líneas de código, aplico la posición calculada a las articulaciones, tanto en este caso para las articulaciones de los objetos de la escena de copia la sim, como para los objetos del entorno IK del plugin sim IK, para que los cálculos sean consistentes en todo momento. Bien, es importante remarcar que K es la ganancia del controlador. Esto podría simplemente es un escalar o podría ser una matriz, en función de si queremos que haya una ganancia diferente en función de la, de cada una de las variables que queremos controlar, ¿vale? En mi caso suelo utilizar valores en torno a 0,5, pero podría haberse seleccionado una ganancia mayor si queréis que converja más rápido a la trayectoria. Bien, aquí muestro dos ejemplos demostrativos de cómo funciona el control cinemático usando un robot con siete grados de libertad. El objetivo del primer vídeo es realizar un seguimiento de la postura, en la que tanto la posición como la orientación del efecto final deben de coincidir con las de referencia. En el segundo de los vídeos muestro un ejemplo para el seguimiento de posición, siendo la orientación totalmente libre. Bien, veamos cómo funciona este primer ejemplo. Como podéis ver, el controlador lleva el error a 0, acercando la punta del efecto final a la trayectoria y en todo momento la orientación del efecto final se adapta a la orientación que tiene la trayectoria. Como veis va girando, cuyo ángulo gamma en realidad va cambiando porque he marcado, recordad la opción, que el eje x siga la trayectoria. Bien, en este segundo ejemplo vemos cómo el efecto final se acerca a la trayectoria, pero su orientación es totalmente libre. En este caso dispondríamos de más grados de libertad para encontrar una solución al mismo, a este problema cinemático, lo que nos permitiría implementar, por ejemplo, otras, otros aspectos como, por ejemplo, políticas en el espacio nulo de la tarea. Bien, pues en este vídeo he explicado cómo implementar un control cinemático con un robot manipulador serie en copilessing. Muchas gracias.